Felicita Es un trago de vino por el camino y la felicidad Es vivir el cariño como los sueños y la felicidad Es sentarme en tu coche ahora por la noche, felicidad No, 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 no Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor Siente el sabor de verdad, la felicidad Esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sol Tiene calor de verdad, la felicidad Felicidad Palabra fortuna, noche de luna y la verde en un mar Es un salto en un charco, es en el circo, la felicidad Es aquella llamada inesperada, la felicidad 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 Felicidad